¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a este nuevo video. Aquí estamos en el Zoom Pool, pero en esta ocasión este video va a ser diferente porque no voy a aparecer yo, sino que me encontré aquí un pequeño suscriptor, Joshua, quien me pidió que quería un espacio aquí en el canal para hacerle un video, una review a unas ginas que andan ahí y comentarles acerca del río y muchos comentarios. Está súper gracioso el niño, apóyenlo. Y con el permiso de la mamá estoy subiendo también este video, así que comencemos. Hola, brofkis. ¿Cómo están, brothers? Y yo soy su amigo, el compas. Soy el compas. Ice over compas. Oye. Hola, chicos. Tuve que viajar mucho, mucho tiempo y yo soy youtuber. Soy famoso por tener el cumpleaños 6. 6 años. ¿Sí? Soy famoso. Y en serio, famoso. ¡Cien millones! ¿Creen? Y ya somos cien millones. Ya terminé la censura, ahora... ¿De censura? Ahora... Ahora... Ahí está Sirenomang. ¡Gracias! Ahora puede. Allá está Sirenomang. Y a la parte está Chico Pertébe, allá. Chico Pertébe. Y este es champú. ¡Champú! 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 ¡Mi amigo champú! ¡Champú! 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 Oye, puedes descargarlo de tu canal. ¡Vaya! ¡Hoy lo amas a hacer en inglés! Ok. Hey, welcome everybody to this new video. I'm here to listen the way with my new friend, Joshua. What's your name? ¡Hola! ¡Es en inglés! ¡Inglés! ¡Hola! ¿No? Yo me llamo Yo me llamo Yo me llamo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Oye pues, hagámoslo en español En español te pague Hágalo pues Vamos a hacerlo Va a hacer la review Y bueno, comencemos con el video Comienza Donnie Hola, oye Yo soy el que estoy grabando Vaya, seguí a hacer la review La del video Son las famosas Sharks Estas son las famosas Sharks Como bien, como pueden ver Vienen en color azul, blue Que sería el color rojo Aquí Si pueden notar Motor 1.5 Y la famosa Sharks pues Ya tienen hambre Como pueden ver Que tiene bien abierta la boca Significa que tiene hambre Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 dientes Así que tienen dos ojos Del lado de abajo Tienen unas escamas Que pullan, ¿están? Espera, espera Tiene que quema Primero le echo agua y ya Ya se está ahogando Porque lo sacamos un ratito Hay que echarle agua Para mantenerlo vivo Ahí en la boca Ahora, ahora Ahora hagámosle el famoso A él El review El es famoso Es internacional Ayer anduvo en Honduras Preguntarle como estuvo en Honduras Oye, les voy a enseñar a todos los amigos Zumpul Vale, gracias Enseñale el Zumpul Amigos míos Aquí está Zumpul Aquí está Zumpul Rápido Oye, bro Les voy a enseñar una cosa Pues A ver Vaya, hacerle la entrevista al extranjero Hola Amigos míos Aquí estamos En el Zumpul Dándonos un respectivo baño Sí, ya saben Un remojón Un remojón Porque estamos allá del agua Preguntarle como Como estuvo el viaje De ayer El viaje estuvo Estuvo viajoso Jajaja 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 Espera Voy a limpiar la cámara El de adelante Jajaja 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 Oye chicos Vamos a hacer una cosa La vieja mocosa Ahora, 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 grávame a mí. Vale. Pero chicos, estamos aquí en directo. ¡Uh! Sí. Chicos, aquí está champú. Chicos, ahí está champú. Ahí está champú. ¡Para pam pam pam! ¡Para pam pam pam! ¿Me empezó? Quiero ver tu voz. ¿Mi ojo o la nariz? Quiero ver la lente. ¡Ah! ¿Me ayudas? ¿Qué es lo que tal? ¿La cámara? ¿Se lo pones el dedo o no? ¡Ah, ya veo! ¡Consumbre! ¡Consumbre! ¿Me parece? ¡Uh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya tenés frío! ¡No, no, no! ¡No tengo frío! ¡Champú! no 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 ahí va a tener una bola pero más de agua no para ser un suscriptor vale, decirle algo ¿cómo estás? oye ¿estás bien? entrevistame ¿cómo estás? ¿y yo? oye ahí está grabado yo soy bien bueno el video va a durar mucho estamos en Zumpul como ves estamos en Zumpul aquí ya te debes arrancar el canal aquí está champú aquí está champúsito negro aquí está champús junior y aquí está junior junior ah que junior tenía una camisa esa este se llama abecedario chucky 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 champú chucky 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 les voy a hacer una cosa el video tiene que durar el video es bien cool y bien pro ya saben todo bien cool ok chicos chicos Chicos, chicos, modo Mr. Beast, modo Mr. Beast. ¿Vas a regalar dinero? Aquí te habla Mr. Beast. Oye, hágale como Mr. Beast. Hágale como Mr. Beast. Vamos a regalar un millón de dólares. No. ¿Cómo le hace Mr. Beast? Muchos retos, dinero y muchas cosas. Mi reto es... Te voy a regalar todo lo que quepa en este círculo. ¿Así? ¡Wow! ¡Wow! Chicos, mira. ¡Ah, chicos! ¡Somos 10 millones! ¡De suscriptores! ¡Sí! Ya ganamos la placa, pero Ladrín Jr. ya se ha muerto. Ya se fue al cielo. Descansamos en paz, Ladrín. Oye, chicos. El video va a durar, ¿verdad? Tiene que durar un día completo. Sí, un día completo. Oye, ¿esta cámara resiste al agua? Sí, me estoy al lado. Miren. Miren. Está negro. Aquí se ven unos negros. Sí, me estoy al lado. Sí, me estoy al lado. Sí, me estoy al lado. Oye, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? No, nada. Así sigue grabando. Mientras vea, así que el hombro rojo está grabando. Oye, chicos. Pero grabaste mucho. Chicos, tenemos que durar el video mucho, mucho. Estamos haciendo el video ahorita. Miren cómo está el agua. Está lo mejor. Allá abajo solo oyen los pescados. Afuera voy en los humanos. Ya saben todos. Oye. Mira, a grabar el reportaje del hombre de arena, ¿verdad? Oye, oye, elúmbrete de arena. El despider, güey. El despider. Es el otro tipo, porque el equipo es la tierra. Miren. Adonai. Él viene de África. Oye, oye. Hace una cosa. Espera. Es hindú. Hay agua aquí. Mira. Un poquito de agua, así como lo metí. Oye, ¿y si la secamos? Adonai, ¿cómo se llama él? Mira, debe decir el nombre de él. Tip. Ya. Él, mira, mira. Dictola. Hola. Spider-Man, Spider-Man. ¿Ah? Sí. Sigue. Sigue, ahí va. Esperen, esperen, esperen. Ahí está. Chicos, tenemos que hacer el video bien prime. ¿Ok, chicos? Chicos, digamos, 10 millones. 10 millones. Bien duro a todos. 10 millones. 10 millones. 10 millones. Está grabando con la GoPro. Oye, tú, dron. Sin dron. No lo hago el dron ahorita. Oye. Oye. ¿Ah? Yo seré el que grabe todo esto. Oye, tú serás el... Oye, tú serás... Moda Mr. Beast, bro. Tú serás el Moda Mr. Beast. Hágale. Ya somos 10 millones. 10 millones. No. No, Mr. Beast. Ya tenés frío. No, Mr. Beast. Mirá. Mirá. ¿Qué? ¿Cuántos millones tienes? Yo no soy... Miles y miles y miles. Tienes 100 millones. Sí. 100 millones. Fue de casi la población de Estados Unidos. Oye, oye, ¿tú eres suscriptor? ¿De quién? Tú. Yo soy... Tengo canal. Ah, ya veo. ¿Y cómo te llamas? Luis on the way. Y yo soy... Yo soy Adonai Cibrián Bourne Bay. Ahí en YouTube. Así te voy a buscar en YouTube. ¿Cómo? Yo soy Adonai Rodríguez. Primero... Primer video. ¿Ok, chicos? Aquí estamos. Oye. Miren cómo está el sur. Les voy a enseñar el sur a los chicos. Espero que... Oye, ¿y si censuramos algo? ¿Y si censuramos algo? ¿Cómo va? ¿Cómo esto o...? ¿Qué vamos a censurar? Esto. ¿Y si censuramos? Mira, miren... Miren eso. ¿Cómo va del lado? ¿Censurás qué? Mirá lo que va ahí. Mirá lo que va flotando. Soy un reportero. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Es una almohada. Es una cama. ¡Miren esto! Son las famosas sharks. Hacerle un review a la shark. La shark. Hacerle un box. Un box. Un box. Un box. ¿Qué años son? ¿Qué años son? ¿Qué motor? ¿Modelo? ¿Qué años son? ¿Cuánto comen? ¿Qué comen? ¿Qué comen? ¿Qué comen? Croquetas. ¿Pupusas? Croquetas. ¿Hijo de perro o hay croquetas para shark? ¿Eh? Croquetas para shark. Chicos. ¡Ay! ¡Ah! ¡Me dieron la cámara! Se la va a comer. Y bueno, brother. No termina el video todavía. En el final vamos a ver una cosa interesante que está arriba. Madurar, a peli. Madurar, madurar en el día. Todos los dientes se van a ver así. Acercártela. Oye. ¡Chengue, chengue! Oye, se ríe. ¡Uh! ¡Uh! Oye, oye. Oye, hágale como es tu canal. ¡Hágale! Vaya, aquí, grabame. Aquí, ajá, vaya. Hola, bienvenido a este nuevo video. Aquí estamos con un fiel suscriptor. Adonai, que está grabando. Va a llevar la cámara en esta ocasión. Aquí estamos en el subpull, bien ubicado. Les voy a enseñar. Les va a enseñar todo. Va a grabar. Va a hacer reportaje de la playa. Oye. De la famosa... ¿Y Tips? ¿Y Tips? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Tips? Ya. ¿Qué? ¿Y Tips? ¿Dónde está? Tips, aquí está. ¿No, Tips? ¿Querés? Ahí está. ¡Hola, Tips! ¡Uy! Tips, tierra, qué rico, güey. ¡Ay! ¿Qué le pego una mordida? ¿Dónde está? Esta no es comida. Tienes que bañarte bien. Las cangreburgers y arena, no lo viste ese, vos. No se le metió la... ¿No viste el episodio, vos? ¡Ay! ¿Qué le pego? Las cangreburgers y arena. Las cangreburgers y arena. Ah, sí. Y las de colores. Sí, sí. Sí, yo todos los episodios ahí... Y yo solo uno o dos. ¿No te gusta vos? Ponga. A mí solo vi dos episodios. ¿No te gusta vos, Toroja? ¿No te gusta vos, Toroja? Yo vi dos episodios. ¿Y dos así? Dos. Dos. Así es. ¿Eso es tres? Este es dos. Ajá, este es tres. Dos. Ahí, dos. Dos episodios. Sí. Sí. Dos episodios. ¿No? No termino el video. Hasta el final del video. Bueno, hasta aquí llegamos. No, no, no. Chicos, todavía no terminó el video. Ustedes lo saben todos. ¡Caro! ¡Caro, no terminó el video! ¿Cómo que estás? Ya está acá en Martín callado. No tenemos que terminar el video. Ya hay que finalizarlo. Bueno, no los despedimos, no los tenemos que despedir Mirense que chicos, les voy a enseñar todo el video Chicos, miren el agua adentro ¿Le va a caer Martín callado? Ya, me la como, ya me la comí Se apagó Se apagó, hasta ahí llegó el video Oye pues, oye, graben todo el video sin mi Salud chicos, ya me voy Porque van a llorar Salud, ya me voy Salud chicos Bueno, aquí es el video Gracias Vaya La shark Salud, ya me voy Salud, ya me voy Salud, ya me voy Salud, ya me voy